¿Qué onda, champions? ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a un video de Clash Royale Bien, en este video les traigo algo que la verdad me gusta, me gusta, me gusta Porque estoy a punto de conseguir algo que, bueno, no se consigue tan fácil, la verdad Sinceramente no se consigue tan fácil ¿Qué no se consigue tan fácil? 200.000 cartas en gran desafío Champions, estoy a punto de conseguir las 200.000 cartas en gran desafío Pero ¿qué vamos a hacer? Ahorita las voy a conseguir, las 200.000 es el objetivo de este video Conseguir 200.000 cartas en gran desafío Pero vamos a jugar en gran desafío No, no normal, no normal Tengo bastantes mazos, ya saben que con la nueva actualización podemos tener varios mazos Entonces lo que vamos a hacer, voy a jugar con todos los mazos Bueno, si es que alcanzo Si me ganan antes de que pruebo todos los mazos, pues ni modo Pero aquí están varios mazos, por si a alguien le interesa Mazo con triple mosquetera, mazo con peca, no sé, mazo de montapuerco para subir copas Pero esperen un segundo, este mazo de montapuerco le falta... Ahí está, ahí está Mazo para subir copas, este lo uso para subir copas Mazo de peca que va muy bien, que ya lo subí en el anterior video que estuvo muy padre Y por cierto, muchísimas gracias por todas las preguntas que me pusieron en ese video En serio, muchísimas gracias Hubo como 1300 comentarios Y eso que no han pasado 24 horas desde que subí el video Pero la verdad, muchísimas gracias En la descripción de este video, por si quieres hacerme una pregunta Tendrás ese video para que vayas a comentar algo o lo que quieras, no sé Y en verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo Ok, vamos a ver, aquí está otro mazo con ariete, esbirros, dragón infernal Va muy bien, la verdad que va mucho muy bien Y bien, lo que vamos a empezar haciendo, vamos a probar Vamos con este mazo, vamos a jugar con todos los mazos Me ganan, donde queden no importa, no importa No sé si logro conseguir el gran desafío, por lo mismo, como ya perdí una vez No sé si logro conseguirlo, así que no pasa nada, no pasa nada Así que bueno, alfa, ay Pancho, al parecer me conoce, un saludo Ok, vamos con bandidas de Port Detroit Soltamos los esbirros por aquí Pero suéltalos Uf, va con poquito a laje Va con poquito a laje, corre, suéltalo, suéltalo, suéltalo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé ya, uf, 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 uf Uf, uf Ok, no sé con qué me defendió, pero bueno Pero bueno, veo que mató todas mis cartas como si nada Bueno, pues yo a llorar Pues yo lloro Ok, listo, como que me fue un poquito lag La verdad que había soltado las cartas un poquitito antes Pero bueno, ya, ya no importa Ok, me acaba de soltar su verdugo Significa que no tiene una carta así buena, buena para matarme mi Mi perre que tenga y tenso que viene por acá Ahí está Ay, no te creas si tiene Uy, 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 bien Uno Dos Tres Bien, 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 bien Bien, 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 bien Ok, viene con monta Y verdugo Y verdugo Y peca Ok, no pasa nada Lanzar dos de afrí Si no tiene descarga Se lanza dos de afrí, eh La verdad Si no tiene descarga Se lanza dos de afrí Está potable, está potable Muy bien Eh, vamos a esperar Además creo que le hago poquitito daño Poquitito daño Uf, no Va a pasar Bueno, no importa A ver De seguro va a querer atacarme De seguro va a querer atacarme Así que vamos a separar los esbirros Ok Perfecto Sin problemas Vamos por acá Ok, 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 ok Vamos Uf, faltó nada Bueno Es que para hacerle daño a todo Y con la bruja voy a defenderme De su montapuerco que viene ya Monta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Suéltalo 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 cabrón Ándale Bueno Aquí está Vamos Espérate Eso Perfectísimo La verdad que está bastante bien Bastante bien Potable Salió potable Salió potable Se me hizo botana pues que En el anterior video Había un chingo de comentarios Que está potable Eh Está potable el agua Está potable Se me hizo botana No sé Está cool Está cool Ay Era por el otro lado Mis click Mis click Mis click Mis click Mis click Mis click Bueno Ya ni modo Vamos a llorar Uy 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 Vente para acá Vente para acá Vente para acá Eso Peconcio Perfecto Perfecto Bonito 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 Muy bien Espérate 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 No me lo vayan a matar Cabrón Eso 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 Muy bien Está potable Sí Está potable La cosa Eso Por allá Vamos Muérete Muérete Y eso que ni estoy casi ni concentrado Es en serio Simplemente solto así cartas Porque es lo que se debe soltar Pero no sé con qué cartas me está definiendo Bueno no estoy muy concentrado en su ciclo ni nada Pero bueno Lo único que tengo que estar haciendo Es tener esto aquí Cuidado con el Con este wey de allá Perfecto 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 Bueno Bueno El El Que se llama este wey Mata a su A su wey Y este otro wey A este wey Y soltamos su Uno de estos Por si me suelta un rayo ahí Para que lo absorba El golem de hielo Un rayo Perfecto Vamos por la torre Ahora sí con todo Vamos con todo Con esto por aquí Y ahora soltamos Por si las duele Ya para que simplemente me quede a un veneno Soltamos una descarga Por si las duele Eso por ahí Un golpecito Bomba Ganamos Muy bien Está bastante bien la verdad Está Está potable Está potable Está potable Es que en serio Me dio muchísima risa Porque No en serio Que no lo haya visto ese video Lea los comentarios Se me hizo muy cool Y la verdad Muchas gracias por todo el apoyo Bueno por toda su participación En los comentarios Va a venir un pregunta No 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 Un pregunta sí Respuesta muy buena A ver Quería según yo Eh Utilizar otro mazo Pero bueno Ya ni modo Ya llorar Ya Pues Órale Quitamos esto Oye Bastante bien Bastante bien Vamos a ir muy calmados Vamos a ir muy calmados No sé con qué venga Aparte con gigante Así que Hay que relajar las eturchias Esto por acá Oye bueno Oye bueno por dos Eso por ahí Perfecto Bonito 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 Uh perfecto Por tres Muy bien La bruja se lo casi muere No se quedó un pedo Uy se quedó un pedo Ay que loca Que loca Espérate Eso por ahí Eso por aquí Me soltó un perrequetén Espérate Puto Pirujo Espérate Vamos Vamos dragón Échale ganas Échale ganas Si se puede No no se puede Ay cabrón Bueno Bueno Tiene un perrequetén intenso Así que El veneno va a ser clave Junto con la descarga Ok Como no tengo cartas de salpicadura Bueno Tal vez pueda molestarme un poquito Sumazo Pero Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Donde suelto el golem de hielo Y donde suelto Lo de horda de esbirros Y el veneno Hay que tener mucho cuidado Porque me puede molestar Bueno Esto por aquí Vamos a ver Tranquilos Vamos a relajarnos Esto por acá Esto por acá Vamos 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 No Veneno ahí no Vamos Uf Esa descarga va a valer Oro cuando la suelte Uf Pero era para hoy Wey Pero maten a la bruja Maten a la pinche loca Bruja esa Ándale Ándale Otro golpe Ay se quedó un pedito Bueno Esa bruja está Está Ah bien Está medio mamona Porque se queda todo el rato Un pedo De morir Cabrón Bueno Otra vez Era un gigante No sé Que hechizos tenga Este vato Este man Este min O este mon Uy 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 Jode Jode Eso duele hasta el alma Eso le duele hasta el alma Hasta donde no le llega el sol Hasta el fundillo Pues Dale Vamos Vamos bandida Pégale Corre Vuela Sé libre Sé libre Otro darón infernal Por acá Vámonos Vámonos con todo Ya Es fan de tropas Vámonos No Pero es que tiene No 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 Ok Tengo una idea Eso Vamos 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 Corre Corre Ahora te toca A ti bandida Échale ganas Dale Dale Si maselina Corre Ahora te toca A ti bandida Échale Échale Pégale Que no 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 seas golfa Bueno Ni modo Sigue siendo golfa Hay que esperar Vamos a saltarle Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Para que esta Pensa se encargue de eso Sea lo que con esto Ok Tiene cementerio No pasa nada Porque tenemos esto Y me soltó una descarga Que no le sirve de nada En serio No le sirvió de nada Esa descarga Si matamos la bruja hoy Yo estaría feliz Es para hoy Es para hoy Cabrón Es para hoy Es para hoy Es para hoy Es para hoy Vamos Eso no lo para No lo para Nadie Ay si lo paró Bueno Ya que Pues yo lloro Uy Murió Murió por la Bueno Muéranse esqueletos Ay Hijo de la chingada Bueno Hay que esperar Hay que esperar Hay que Hay que Soltar esto para acá Y esto para acá Perfecto Ahora esto Lo soltamos aquí Porque si no Me vas a empurrar todo Ok Esto por aquí Perfecto Pero ya Ándale Eso Muy bien Muy bien Pero mata la loca Esa otra Ándale Vamos Vamos bandida Danquea bandida No Ay si tengo Vamos 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 Bien Uy Uy Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Uy Que rápido Murieron Esos esqueletos LOL Bueno No se que tan largo Voy a quedar este video Pero bueno Vamos a probar Con distintos masos Vamos a utilizar 4 o 5 masos distintos Así que Si alguien interesa Vamos a darle Vamos a darle No se que tan largo Que debo tratar De cortar las partes Que no estén interesantes Y Pues para que esto Quede más entretenido Ok Vamos a darle Contra a quien me toca Fua Fisher's Tiger Fisher Tiger Algo así En este comienzo No me gusta para yo atacar A menos que me suelte un recolector Si no me suelte un recolector Yo no ataco Espéralo Espéralo Y ta Y acompañamos con un espíritu de hielo Pero matelo Mátelo Mátelo Uff No lo alcanzo a matar Es que por si me suelten los esbirros Pues ya tengo para Para acabarlos Pero se pone a pegarle Al principio oscuro Que es el que tiene menos vida Oye Ese queda vivo Ese queda vivo No 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 alcanzo a pegarle Bueno Ya ni modo Vamos a Que hago Que hago Que hago Tiene triple mosquetera Estoy seguro Más que Bueno Esto por acá Sin problemas Uy Muy bien Esa loca no pega Perfecto Y vamos a atacarle Con un venenaco Por aquí Vamos Muy bien Esa loca de allá Muere también Bien Dale 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 Sin vaselina Pero mátalo 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 Cofrún No lo mató Bueno Lo bueno que hicimos bastante daño Porque le matamos un recolector Yo sé que ya me va a soltar la triple mosquetera Pero Ahí está ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Espera Es que creo que me ha podido soltar la triple Hay algo que no me gusta Hay un bug Que Esperen Mátala Pero mátala 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 Uf No Hay un bug O no sé si es bug o no Porque por ejemplo Si Si viene una bandida Y va un príncipe Príncipe normal Ay cabrón Está loca Ya se descontroló A ver ahorita cuento bien eso Ahorita cuento bien eso Porque me tengo que concentrar Uf Es que si me Me aloco Tratando de matar Sus recolectores Voy a perder Vamos Perfecto 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 Muy bien Salió Razonablemente bien No, no me quejo No me quejo No me quejo No me quejo Bueno, me quejo un poquito Pero mátala Vamos Bien Matamos a la loca Que ya de allá Este Que se llama Ariete de Afri Perfecto Perdón que no estoy comentando casi nada Pero es que estoy utilizando La concentrancia al máximo Ok Esto para acá Me va a soltar el ariete Ay que pendejo está Que pendejo está Que pendejo está Que pendejo está Porque tenía que soltarme el ariete Por el otro lado Y así me las empurraba Bien feo Pero no lo hizo Así que yo se la voy a empurrar Bien feo él El peca por allá Ya la vamos a dejar solo por la patria Que vayas solo por la patria No te creas No te vas a ir tan solito No vas a ir tan solito Porque ya te traen compañía Uy Le pegó doble Uy Le pegó doble Le pegó doble Le pegó doble Le pegó doble Doble No 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 Ariete 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 Bien 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 Ese mago eléctrico Fue el dios Es el nivel dios máximo legendario A la chingada Todo Vamos Es el ultra dios Del universo Que no pase Eso Perfecto Perfecto Aquí le vamos acumulando cartas Déjame que yo te acumule cartas Tú no te preocupes Tú no te preocupes No pasa nada Mi amigo No pasa nada Yo te sigo acumulando cartas Bien Adiós brujita De allá Y el mago eléctrico Sigue ahí a full Vamos 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 a ponerle otro mago eléctrico Es mejor que le suelte otro mago eléctrico Y vamos Y nos llevamos la partida Perfecto Toma Puto Bien Bien Se puso tenso La verdad que se puso tenso esto Pero es que Perdón que les estaba comentando muy poco la partida Pero es que estaba muy tenso esta cosa Vamos a denar aquí Y vamos a darle A ver Vamos a utilizar ahora Vamos a utilizar ahora la triple A ver cuál más utilizo él Muy bien Me toca contra World Rider Ok Vamos a esperar Y Lo bueno que empezamos con Recolector Pero espero que sea bueno Y que no sea malo Porque Es que a veces te pueden hacer un ataque rápido Y te violan Te las empurran bien feo Así que hay que tener cuidado Oh Y viene con esa hueso ¿Con qué mazo? Vendrá Vamos a calmarnos Ocupo ver más de sus cartas Por favor Enséñame más de tus cartas Compañero Bien Perfecto Más o menos su bolita de fuego Salió bien Pero no No salió perfecto Ya me soltó la descarga Ojo Así que ya no me pueden matar los duendes Que tengo aquí Muy bien Y vamos a soltar un espíritu de hielo Más que nada para ciclar Puedo aguantarme ese daño Que me haga ese daño No importa Pero quiero ciclar Me hacía falta Soltar otra carta Para poder soltar así un Recolector Y vamos a dar Soltamos mi Recolector Ojo Él también me soltó Recolector Así que Se va a poner buena la cosa Se va a poner buena A ver Pero justo En cuanto me suelte Su sabueso Voy a soltar mi ariete Con mi bandida Bueno Mejor no Hay que esperarnos un poquitito Hay que esperarnos Eh Vamos a soltar esto para acá No Era al revés Era al revés No Va a doler Va a doler Bueno Al menos la mosquetera Se va a zumbar al 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 ese wey Perfecto No pasa nada Ya No pasa nada Vamos a A dejar que nos haga daño Hay que esperar un poco Y ya Perfecto Ahora Soltamos Eh Bueno En vez de ciclar Con espíritu de hielo Mejor suelte la ariete Para aprovechar así Más mis cartas Y ahora si yo puedo soltar Un recolector Por eso lo hago así Ok Eh Vamos a esperar Ese Cosa más Megasbirro No va a alcanzar a hacer tanto daño Eso ya es torre Y está bien Soltamos esto Soltamos esto otro Destruimos completamente la torre Y Perfecto 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 Vamos a soltar ahora esto por acá Muy bien Y vamos a atacar ahora si por el otro lado rápido Para al menos llevarnos ya la torre Ok Muy bien Bien Me solta La bola de fuego No pasa nada Porque yo ya tengo todo este show por acá Ya le destruí la otra torre Así que sin problemas Aquí me haya venido de lujo Tenía un espíritu de hielo Pero bueno No lo tengo Y mejor me conviene guardar Para un Para un trío de mosqueteras Para otro trío de mosqueteras Porque si no me va a doler Me va a doler más pues Me puede llegar a incluso hacer Hasta las tres coronas Si no tengo cuidado Cuidado Rick Cuidado 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 No lo voy a aguantar No me putas jodas Mames Ocupaba una descarga En este mazo Ay joder hermano Joder Joder Es que A veces me gusta llevar la descarga Porque te ayuda Contra cartas aéreas Pero es que como casi no se ven Llamas aéreos Por lo mismo Dije nada La chingada Mejor no lo meto Y aquí pasó Que me las ampurro Tep Tep Me dio sin vaselín No sé si alcanza a hacerlas Lo El todo el daño Creo que el peca si alcanza a hacerlo Hacerse la torre de ella Así que pues ya Ok A ver si ahora si Te pones a dispararle A lo que debes cabrón Puta wey Puta No mames Otra vez no se puso Ay Tenía que atacar más bien Pero además Puto baby dragon Hijo de la chingada Puto baby dragon Joto wey Ah Pasó dos veces lo mismo Que se ponía a enfocarse en los golemitas En vez de ir por el pencha Cabrón Ah Todo el show que tenía ahí Tenía mil cartas para matar Y no se Ay cabrón Uff Pero bueno Ya da igual Puta En serio me dio mucho coraje eso Me dio mucho coraje Porque eso ya la podía ganar Bueno entonces vamos a jugar Ah cabrón no puedo jugar todavía ¿Hasta cuándo es? Ah empieza en nueve horas Ok Entonces champions Ya creo que hemos conseguido Las doscientas mil cartas en gran desafío Eso es todo Conseguimos las doscientas mil cartas En gran desafío La verdad que está bastante bien Si a alguien le interesa Aquí están cuatro mazos distintos También por acá Este mazo también está mucho muy bueno Este también está muy bueno La verdad No sé También está bueno Nomás que Puto baby dragon joto Lo tengo que tomar más al cabrón Y este mazo también está bueno Pero si quieren probarlo Mejor con descarga Pues se suele utilizar más con descarga Pero dije O sea es que como casi no hay cartas aéreas De verdad Resulta Y también con golem de hielo Pero como resulta Que los chicos de la chingada Vienen con sabueso Bueno entonces champions Que en esto voy a terminar el video Simplemente voy a mandar unos saludos Así que si no estás suscrito Te invito a que te suscribas Y que comentes cualquier cosa Para yo saludarte en un próximo video Un saludo para Yuri Ortega Para Jorge Lombardo Para Gamebox Para Gareth Para Chris TNT TNT Para Otra vez Yulio Ortega Para Alessandro Padilla Rangel Para Mónica ¿Qué? Para Mónica Morante Para Ángel Gian City Para Manuel Para Juan de Gamer Para Manuel Jiménez Y un último saludo Para Alex Jiménez Y Edri R Núñez Y bueno pues entonces champions Que nos debo terminar el video Espero que te haya encantado Un enorme like Y tu suscripción se agradecería Un saludo Y nos vemos en el siguiente video Chau 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 Chau